Se trata de un taller de formación dirigido a ayudantes alumnos, sobre todo el ciclo básico de las carreras de Ingeniería, pero también dirigido a todos los estudiantes de Ingeniería que tengan interés en el tema. Y también está dirigido a los tutores pares académicos. ¿Cuáles son algunos de los temas, de los ejes que se van a estar trabajando? Son varios los temas, lo que los estudiantes, los ayudantes alumnos o estudiantes en general que aspiran a desarrollar esta función, saben sobre esta función. También las normativas que rigen para el desarrollo de la misma, los saberes y habilidades que tienen que poner en marcha cuando acompañan y orientan los aprendizajes de los estudiantes, el conocimiento de los mismos ingresantes y estudiantes, los perfiles de los estudiantes que ingresan a las carreras de Ingeniería y la elaboración de propuestas de trabajo para acompañar y orientar. Justamente, ¿cuál es la importancia de formar a estudiantes para que sean orientadores, para que acompañen a los chicos que están cursando las carreras? Bueno, consideramos que son el primer escalafón de la docencia universitaria, entonces por eso nos interesa también en un contexto de cambio y de transformación de la enseñanza de la ingeniería que requiere un nuevo perfil de docente. Y bueno, nada mejor que desempeñarlo desde este primer escalón de la docencia. ¡Gracias!